Aitana Mas, vicepresidenta del Consel y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, ha hecho pública su decisión de presentarse a las primarias de Compromís por la circunscripción alicantina. La política crivillentina ha estado arropada durante su presentación por personalidades de la coalición valenciana, como Joan Baldoví, Joan Ribó o Gerard Fullana, entre otros. Mas, actualmente también coportavoz de iniciativa del Poble Valencià, se ha mostrado convencida de la necesidad de su candidatura. I crec que la meva aportació passa per presentar-me en les comarques d'Alacant, on crec, com deia, que ens estem jugant aquest paper dins del saqueillatge botànic o no. També estem jugant molt com a compromís, el ser o no ser, i crec que, en definitiva, és on puc aportar la meva experiència al cap de la vicepresidència. He format part dels dos botànics des de perspectives molt diferents. També forma part del Parlament valencià i crec que presenta una candidatura des d'aquesta experiència. Para Mas, Compromís tiene que volver a ser útil en este 2023. Considera que Compromís es la clave de un tercer botanic y entiende que para hacer lo posible tiene que intentar mantener la esperanza. Mas de 32 años espera poder aportar al proyecto de futuro de Compromís su experiencia acumulada como directora general de Transparencia, coportavoce Les Corts y ahora vicepresidenta del Consel y consellera.